¿Qué es la mesa de emprendimiento? ¿Cuál es su particular punto de vista? ¿Cuál es su aportación a esta mesa que, como digo, tiene como tema fundamental el emprendimiento, si es de verdad una opción abierta a todas las personas? ¿Todo el mundo tiene mente de emprendedor? ¿Posibilidades de serlo? Es importante asegurarse de que hay una cuenta en la sociedad sobre lo que es entreprendimiento y que puede hacer muy fácilmente por el sistema educativo, por ejemplo. Y también es importante que los políticos promover y aumentar su awareness sobre el sistema educativo. Así que alguien puede decidir que yo estoy interesado en esto, que podría ser algo que podría hacer, que me gustaría hacer algo. Y creo que eso es muy importante. Pero creo que también tenemos que recordar que, incluso cuando llegamos a ese punto, lo que hemos escuchado en los ejemplos de los ejemplos, que incluso cuando tenemos personas participantes, un resultado positivo puede ser que alguien decide que esto no es un problema. Y así que no debería haber 100% de los participantes creando un negocio, porque es un poco peligroso para la política de apoyar a las personas y ayudarles a ellos a hacer. Y eso puede ser muy peligroso, especialmente por algunos de estos grupos que estamos hablando de hoy. Estos grupos ya están en los margens de la sociedad y el mercado de labor. Y una falla catastrófica puede ser que la deuda y los despedirelos para siempre. Y eso es un riesgo. Y tenemos que tener cuidado de no hacer eso. Así que la selección es muy importante. Y voy a parar ahí. Gracias. Muchísimas gracias. Es tu momento, Luis. Gracias. Efectivamente, nuestra visión en muchas ciudades coincide. Emprender no todo el mundo tiene por qué emprender, pero sí que debería ser una opción para que aquellas personas que decidan que el emprendimiento puede ser una opción por la que quieran optar, puedan por lo menos iniciar ese proceso. que no significa que lo finalizarán. Pero por lo menos que estas personas sí que puedan transcurrir ese proceso con al menos una esperanza de que a lo mejor sí que lo van a conseguir. Y para que tengan esa esperanza de que sí lo van a conseguir, yo creo que las personas que estamos aquí, las organizaciones, instituciones que estamos aquí, somos las que también tenemos que contribuir a que haya una sensibilización en la sociedad, a que las administraciones públicas a los diferentes niveles también creen en este ecosistema que sea inclusivo. No puede ser lo mismo que una persona con una dificultad social que quiera montar un microemprendimiento que requiera una inversión inicial de 3.000, 4.000 euros, pues vaya a tener unas mismas condiciones o un mismo marco de trabajo que a lo mejor otro tipo de emprendimientos. Yo creo que eso es fundamental. El que para que haya oportunidades se tiene que crear un marco o un marco en el que ofrezca esas oportunidades. Eso para mí, para nosotros, es fundamental. Y sí que es verdad y subrayo un poco también lo que ha comentado Iván, que el hecho de participar en un programa de emprendimiento, el adquirir competencias, el adquirir una serie de habilidades, etc., bueno, todavía a lo mejor... Seguro que hay estudios que sí que demuestran que eso contribuyen a una mejora de la empleabilidad. Puede que haya estudios que digan lo contrario. Nosotros estamos trabajando con nuestra teoría de cambio, al menos aquí en España, está muy basada en que la adquisición de competencias emprendedoras mejora la toma de decisiones y la gestión de riesgos de las personas, tanto en su vida laboral y en su vida profesional. En otros países lo estamos comprobando y en España, para nosotros, eso es fundamental. El empoderamiento y la capacidad de transformación de haber pasado por un proceso de este tipo, pues me parece importante. Insisto, no todo el mundo tiene por qué emprender, ni todos los que decidan emprender van a llegar a montar el negocio, porque ya el sistema, tal y como está estructurado, ya ahí se produce una criba inmensa. Me ha sorprendido muchísimo cuando aquí nuestro compañero ha comentado un ratio de un 55% de personas de su programa montarán un negocio. En España estamos en torno a un 10%, un 11%, un 12% y chapó. O sea que, en este sentido, yo creo que trabajar el ecosistema, trabajar un plan de contingencia para que aquellas personas que fracasan en su intento no se unan aún más en la exclusión, pues me parece que es fundamental. Gracias. Muchas gracias. Llevar el nombre de Cooperativa de Mujeres Libres, la verdad es que favorece muchísimo la comunicación. Ellas son Nerea y Antonia. Ellas nos van a hacer una pequeña presentación que me han prometido. Será breve, intensa y muy elocuente. Si pudiéramos ponerme las imágenes, por favor. Gracias. 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 Muy buenas tardes a todos y a todas. todas. Nosotros vamos a hacer un breve recorrido de dónde surgimos. Nosotras creamos esta cooperativa como una oportunidad a la sostenibilidad económica de nuestra entidad y para poder financiar los proyectos de intervención que tenemos con las mujeres víctimas de violencia de género. Sabemos por las cifras que siete de cada diez mujeres viven o vivirán violencia de género en sus vidas. Para nosotras este es un proyecto vital porque venimos de la supervivencia, sobrevivimos a la muerte, a la exclusión, a la discriminación, a las violencias y nosotras es una apuesta también a la esperanza, a la dignidad, a tener de qué vivir y poder financiar nuestros proyectos. Esta cooperativa como decimos surge de la crisis y pensamos que teníamos que crear una forma, una fórmula de crear ingresos. Entonces nos vinculamos al mundo de los vinos, al mundo de la belleza, de la estética, del compartir, del celebrar. Los vinos tienen toda esta posibilidad, esta magia y además para nuestro espíritu, para nuestra alma era generar una especie de equilibrio porque como todos los días atendemos mujeres donde nos enteramos de violaciones, de golpes, de asesinatos, en este año llevamos 50 mujeres asesinadas, discúlpenme, pero nosotras somos un emprendimiento que además hace activismo político y denuncia social. Entonces nuestro emprendimiento por supuesto que queremos ganar dinero, vamos a ganar dinero, tenemos aliados claves, pero paralelamente nosotros decimos que todo este dinero sirve para financiar nuestros proyectos y como les decía, el mundo divino con toda esta belleza, esta estética, esta sensualidad, nos permite salir de esos horrores, de esos infiernos de la violencia y nos permite apostar a la esperanza, a la belleza y a la reconstrucción personal de las mujeres con las cuales intervenimos. Esta es una foto de un taller de mujeres jóvenes y no tan jóvenes, supervivientes de violencia de género. ¿Cómo es posible que la vida pueda transformarse de una manera tan hermosa y volver a recuperar la alegría y vivir y estudiar y viajar y amar, pero desde la libertad, desde la no violencia y desde la igualdad con otros hombres en nuestras vidas? Estas somos las cuatro mujeres que hemos emprendido, algunas españolas, otras inmigrantes, desde edades de 54 años, tres de ellas tenemos formación universitaria, una de ellas no, pero tiene el deseo de estudiar en la universidad, de estudiar psicología, de ayudar a otras mujeres y esperamos poder financiar su carrera universitaria con nuestro emprendimiento. El impacto social que pretendemos, aparte de la sostenibilidad de nuestros proyectos, pues es justamente sensibilizar, generar estas redes de solidaridad y de compromiso social. Decirles que ya tenemos firmado dos grandes convenios con dos bodegas muy importantes en Andalucía, bodega Robles, una bodega que tiene muchos premios nacionales e internacionales y que incluso nos ha propuesto hace dos días que de las ventas que ellos tengan, no de nuestros vinos, de las ventas de bodegas Robles, nos van a dar unos centímetros para financiar los proyectos nuestros. ¿Qué significan estos céntimos en los proyectos de financiación nuestra? Significa reconocimiento, significa una apuesta a la solidaridad y significa que en esta sociedad podemos salir a través del emprendimiento. Ahora que escuchaba a mis compañeros que me precedían, donde decían, no todo mundo puede dedicarse al emprendimiento porque es un camino duro, porque se requiere talento, porque se requiere formación, porque se requiere carácter, resistencia. Pero lo que sí les digo, que nosotras no nos vamos a dar por vencidas. Es cierto que estamos empezando, pero es cierto que el mercado laboral no nos ofrece ninguna oportunidad y que la oportunidad nos la tenemos que brindar nosotras con nuestro emprendimiento. Y bueno, lo que decíamos, que los recursos para que nosotras hemos desarrollado esta propuesta, esta empresa, a partir de la inteligencia colectiva de otras mujeres, de la sociedad. Aquí es cuando firmamos nuestro convenio con Bodega Robles. Y lo que queremos construir también es ser partícipes de la construcción de una ciudadanía que vive en igualdad, democrática, sin corrupción, donde haya oportunidad a la justicia social, a la ternura, a otra forma de relacionarnos entre hombres y mujeres y, por supuesto, también con la naturaleza y con los países del norte. Y que podamos, la vida es tan corta y que podamos vivir y ser felices hombres y mujeres. Las claves del éxito, como decía, es estos aliados que tenemos en nuestras vidas, que ya nos venden vinos a nosotras, que tenemos para el mes de noviembre, por ejemplo, seis catas, que nos ha superado a nosotras el mercado, que el mercado nuestro es hombres, mujeres, bares, restaurantes, tiendas ecológicas, que nos está, realmente nos ha superado el mercado y tenemos que planificar bien nuestra ruta de seguimiento, que son importantes las metas, que es importante el dinero, pero que también son importantes los afectos, cuidarnos entre nosotras mismas, ver lo que está funcionando, lo que tenemos que reorientar, corregir y seguir avanzando como un equipo consolidado, coherente, amoroso y potente. Y aquí está, con la primera presentación que hicimos, la puesta en escena de nuestro proyecto, fue la prensa de prensa nacional, prensa local, y nos hicieron bonitos reportajes, mucha gente es implicada, nos siguen comprando las empresas, los empresarios, y esta es nuestra apuesta. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a vosotras. Un caso de éxito, de si se puede, de estamos trabajando. Vamos a dar la palabra ahora al último ponente que está en esta mesa, él es Jaime Durán, él es presidente de la Red Europea de Microfinanzas, vicepresidente, me corrige, vicepresidente de la Red Europea de Microfinanzas y de la Asociación Española de Microfinanzas. Esto sí, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a Acción contra el Hambre y a la Fundación Vives por la jornada que están desarrollando y el gran trabajo que están haciendo por el emprendimiento inclusivo en España y a la Fundación ICO por acogernos en su casa. Bien, ante la pregunta de si el emprendimiento es una opción, bueno, para mí está claro, el emprendimiento debe ser una opción, como bien acaba de decir Luis y David, es una opción y el Estado debe garantizar la posibilidad de llevar a cabo esa opción. Venimos la semana pasada de celebrar el primer día europeo de las microfinanzas, un sector que precisamente trabaja para que esa opción sea posible, porque las microfinanzas, a diferencia de las finanzas, digamos, tradicionales, son finanzas con un objetivo social. Lo que nos preocupa es creer en los proyectos de las personas, como nuestras compañeras que nos acaban de compartir esa experiencia tan bonita, es creer en las personas a ayudarlas a desarrollar sus actividades y que puedan vivir dignamente su trabajo, que al fin es lo que todos queremos. Desgraciadamente ese sector, que hasta Europa lo considera importante, va a dar con la acogida de refugiados, incluso están pensando en cómo utilizar las microfinanzas para que la población refugiada que está llegando ahora mismo pueda incorporarse a la sociedad a través del autoempleo. Pero desgraciadamente el país que menos, uno de los países que menos desarrollado tiene microfinanzas es España. En el momento actual, donde hay más necesidad de que toda la gente tenga acceso al crédito como primer paso para microfinanzas, porque el acompañamiento, la formación, todo esto, hay muchísimas entidades sociales en España que lo hacen y de manera ejemplar en Europa. Pero el acceso al crédito está muy limitado. Ahora mismo, desgraciadamente, si usted es autónomo o quiere poner un pequeño negocio y va a un banco, yo creo que no pasa de la puerta. Tendría que acudir a entidades de crédito al consumo. Donde le van a poner el 25% de tipo de interés. La gran tragedia es que hay fondos europeos para microfinanzas y las entidades sociales que están dedicadas a esto no tienen acceso a ellos. No tienen acceso a ellos porque el marco regulatorio español no se ha adaptado a la realidad cambiante que tienen los países. Tan sencillo como que tendría simplemente que dar una excepción. Ahora mismo en España, ustedes pueden dar créditos con su propio dinero sin ningún problema. De hecho, por eso hay tantos problemas con la usura. Pero en el momento que tienen que pedir prestado para prestar, ya tienen que ser entidades financieras. Con lo cual se le aplicaría a Basilea III. Con lo cual es imposible que una entidad social que quiera dar créditos a la gente con el objetivo de que esas personas puedan vivir de su trabajo, un objetivo social, no lo puedan hacer. Esa excepción, que parece tan nimia, ha permitido que la entidad más grande que hay en Europa de microfinanzas sea DIE, nuestro país vecino. Cuando nosotros vimos los problemas que teníamos a nivel de marco regulatorio empezamos a estudiar legislaciones y no tuvimos que ir más lejos. La que teníamos en el país vecino, la más cercana, digamos, a nuestro marco regulatorio, da esa excepción a una entidad que se llama DIE. Esa entidad da 25.000 créditos anuales por valor de 50, 60 millones de euros y es la referencia. Dar microcréditos, me acuerdo hablando con Moncloa cuando estábamos discutiendo sobre esto, me decían, es mucho riesgo, las entidades sociales pueden verse abocadas a la banca rota si dan microcréditos. Y yo le dije, bueno, la persona que llevaba la oficina económica era trabajar en el BVA. Digo, ¿usted no sabe que la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Inversiones garantiza el 80% de los microcréditos que se pueden dar en las entidades sociales? Claro, le cambió la cara. Le cambió la cara. Dijo, ah, entonces no tienen riesgo. No, tienen menos riesgo que cualquier otra entidad financiera. O sea, tenemos todos esos instrumentos, tenemos instrumentos que pueden financiar los créditos, tenemos instrumentos que pueden garantizar hasta el 80% de los créditos y las únicas entidades que se aprovechan de esos instrumentos son las entidades financieras. Porque en España el marco regulatorio no permite que las entidades sociales, como Hacienda Contra el Hambre, como en la Fundación Antilum, con muchas otras entidades de trabajo solidario, muchas otras entidades que están con sus propios fondos apoyando las microfinanzas puedan hacerlo. ¿Por qué es importante las microfinanzas? Pues porque todas las personas que quieren deserrar su trabajo y que están en una situación de exclusión social y financiera es el objetivo de ellas. Nuestro objetivo no es la gente que puede hacer al banco, es la gente que está excluida. Evidentemente es un nicho de mercado que es complementario a la banca, evidentemente, porque cuando la gente pueda recibir esos créditos puede cerrar su negocio y luego en la banca formal. O sea, no nos vemos competencia, evidentemente, con la banca formal, al contrario, creo que somos un sector complementario. España y los españoles, independientemente de su ascripción, lo necesitamos más que nunca y, desgraciadamente, el marco regulatorio no nos lo permite. Así que esa es nuestra gran contradicción ahora mismo. Muchas gracias. Últimos minutos de esta mesa redonda. Es su turno de palabra. ¿Alguno de ustedes desea, por favor? Dos palabras pedidas por el momento. Me presento. Soy Pilar Torreblanca. Dirijo una fundación que se llama CESTE. Es una fundación de una escuela de negocios en Zaragoza, en Aragón. Y como por mis anteriores intervenciones habréis entendido que trabajamos con mujeres dentro del medio rural, fundamentalmente, con riesgos de exclusión. De la mesa anterior ha habido algún compañero que ha preguntado que hay otros grupos con exclusión que no habíamos hablado o trabajado con ellos. Nosotros, por ejemplo, estamos accediendo ahora a ese grupo de mujeres que son las mujeres privadas de libertad, que curiosamente también están en el medio rural porque el centro penitenciario está en el medio rural en nuestra comunidad autónoma. Y también son mujeres y hombres. En este caso, concretamente, estamos tutelando un proyecto de emprendimiento de un chico. Bueno, porque nosotros, aunque trabajamos fundamentalmente con mujeres, no nos cerramos en absoluto a que a cualquier persona o cualquier individuo que nos pueda necesitar podamos estar abiertos. Y estamos tutelando un proceso de emprendimiento a una persona que estaba privada de libertad, que ahora está en el régimen de tercer grado y que está con su proyecto de emprendimiento adelante. Y es un grupo que yo creo que hay que tener en cuenta porque es importante el emprendimiento. Solo dos consideraciones. Una, que evidentemente no todo el mundo que necesita trabajar tiene que tener el espíritu de emprendedor. Que un emprendedor se hace, se hace. Es decir, tú puedes tener algunas inquietudes, pero fundamentalmente un emprendedor se hace. Que hay emprendimiento interno también. Es decir, que lo que comentaba Luis, de que todas esas competencias y capacidades te sirven lo mismo para crear tu empresa que para después incorporarte al mundo del trabajo por cuenta ajena y ser un emprendedor dentro de tu propia empresa. Y, por otro lado, lo que Jaime ha comentado es el gran paradigma. Ha habido un compañero antes que ha dicho es verdad que con el tema del emprendimiento nos estamos volviendo locos como hace unos años con el tema del marketing con causa o la responsabilidad social corporativa. O sea, sale como una moda y todo el mundo se engancha. Ahora todo el mundo tiene que emprender. Pues no todo el mundo puede emprender. No todo el mundo tiene capacidades para emprender. Pero hay situaciones, como por ejemplo el medio rural, en el que si no emprendes no tienes otra posibilidad. Y lo que hay que hacer es enseñar. Pero antes que enseñar hay que motivar. Y hay que decirle a las personas, sobre todo mujeres, vosotras dos, un hola y un viva, porque nosotros que también trabajamos con muchas mujeres con violencia, más de las que parece y más de las que se visibilizan con mujeres procedentes de violencia de género, en el medio rural esta carga todavía es muchísimo más discriminatoria. Todo en el medio rural es mucho más grande si ahí se agranda más los problemas. Pero sí que es cierto que lo primero, yo creo que es fundamental, y perdonad que piense yo, es mi opinión, es motivar a quien sea, a un adolescente, a un niño, a una mujer, a una persona que tiene que buscar un medio de sobrevivir, de trabajar, pero sobre todo de sentirse útil y ser feliz en el trabajo que está desarrollando, lo más importante es que esté motivado para eso, que tenga ese empoderamiento como persona para poder acceder y luego que le demos las herramientas necesarias para que pueda llegar hasta el final y que fracasar no es simplemente más que caerte y volverte a levantar. De eso os puedo decir que yo tengo buena experiencia. Gracias. Muchísimas gracias por esas palabras. Tenemos una última palabra pedida. Por favor, mira, aquí, si eres tan amable, la tenía pedida antes. Por allí, ¿quién está? También. Se la vamos a dar al caballero. Tenemos otras dos palabras, entonces. Dos palabras y ahí lo dejamos. Cuando quieras, es tu turno. Vale, bueno, primero felicitar y agradecer a todos los que estamos hoy aquí porque creo que aportamos por una causa genial. Yo soy, bueno, me llamo Carlos, soy un emprendedor gestante, vamos, porque estoy en ello con discapacidad, en mi caso es visual y, bueno, estoy organizando una plataforma que se llama You Can Do It Project para inspirar la superación personal y la actitud de emprendedora. Entonces, en base a lo que estabais reflexionando y comentando en la mesa, quería aportar un poco mi opinión. Porque si estoy de acuerdo en que todo el mundo no está preparado o no es adecuado para emprender, si entendemos emprender como montar una empresa, pero mi concepto de emprendimiento es mucho más amplio que eso y es una persona que es un actor del cambio en vez de un simple espectador. Entonces, es una persona que decide cambiarse a sí mismo o cambiar su entorno y para eso sí que creo que todos tenemos el potencial de aportar. Entonces, el fomentar la actitud de emprendedor ante la vida, el formar, el apoyar para que todos pasemos a la acción y dejemos de ser víctimas y aportemos nuestro granito de arena para un mundo mejor, sí que creo que todo el mundo tiene ese potencial. Entonces, no creo que en ese sentido haya una burbuja del emprendimiento si solo entendemos emprendimiento como montar empresas, nada más. Palabras grandes. Cuando quieras, por favor. Buenas. Soy Rafa Elegido y pertenezco a la Junta Directiva de la Asociación de Cuidadores de Personas. Además de colaborar con el área de participación de ciudadanía del Colegio de Sociólogos, Colegio Nacional de Sociólogos de España. Entonces, de alguna manera, estamos con varios frentes en los cuales estamos actuando con inmigrantes ahora mismo y vamos a actuar con refugiados y hay una situación particular en la inmigración en España. Difícilmente, hay muchos inmigrantes de origen extracomunitario en España que simplemente por su aspecto pues ya cuando van a pedir trabajo ya le ponen el no en la cara. O sea, directamente no tienen posibilidades de conseguirlo por el hecho de que tienen aspecto de extranjero. Entonces, la posibilidad de emprender y de salir de España para intentar hacer un medio de vida porque gente que lleva muchas veces en España al orden de 15, 20 años y cosas de estas pues se están encontrando casi en la indirigencia. Después de todo el esfuerzo que han hecho de estar de optar por este país de adoptar su nacionalidad y de hacer que este país avanzara durante cerca de los últimos 15 años aportando casi un 30% del producto intervoluto. Entonces, la cuestión está en que el emprendimiento es muy complicado no lanzar a estas personas a hacer el emprendimiento puesto que tienen pocas opciones de conseguirlo por cuenta ajena. Entonces, esa es la situación. Y con respecto a la microfinanciación que estaba diciendo Jaime, ese tapón que hay entre las entidades de crédito y los posibles emprendedores, esa situación es verdaderamente una opción política. Lo mismo que es una opción política lo que se ha producido en los últimos días con esta casa, el ICO, que se le han puesto cuatro consejeros con voto doble para evitar que caigan manos de otros componentes de la dirección de este instituto de crédito oficial en el consejo. Entonces, bueno, pues, yo creo que tenemos que actuar de una forma, no solamente en creando foros de este estilo, sino actuando de forma política y creando grupos de presión suficientes para que eso se rompa. ¿Qué entidad? Habías dicho que había una entidad que era TIES, ¿no? ¿Cuál? Que os estaba dando la posibilidad de actuar en este tipo de créditos, de microcréditos y tal? ¿O qué? ¿Cuál era? He puesto el ejemplo de que hay una entidad francesa, el ejemplo de Adiem en Francia, gracias a esta excepción había permitido que llegara tantísima gente y hiciera el trabajo. Pero los créditos van a través de Francia, entonces. A ver, nos estaba explicando que en España, por ejemplo, una entidad que lleva mucho tiempo trabajando en microfinanzas, que es Nantin Lung, que está ahí mi amiga Carmen, está entregando pues 5, 6, 8, 10, o otros microcréditos, otro compañero que está en esto, en Baleares, lleva entregado 200 créditos, lleva 5 años, a 10, en cuanto le quitaron la excepción, una entidad francesa, en cuanto le quitaron la excepción, tuvo acceso a fondos europeos y entregó 25.000. O sea, imaginaos lo que supondría en España ahora mismo que nos quitaron la excepción y que pasado mañana todas estas entidades tuvieran acceso a créditos y se pudieran dar crédito a mujeres como ellas que quieren poner negocio o a inmigrantes como tú estás comentando o la gente que está capacitada para hacerlo. De repente, bomba, 20.000 personas empiezan a trabajar y empiezan a contratar gente y empiezan a... Eso tendría un impacto absolutamente brutal en la economía española para salir de la crisis. Pero como espere que te lo haga la banca pues sigamos esperando. Muchísimas gracias. Tenía la palabra pedida a Thorsten. Gracias. La pregunta es si hay algunas ideas para involucrar más comunidades en decisiones por ejemplo para gastar dinero para gastar dinero y la sociedad es llamado cloud funding cloud decision cloud user generado content en un modo comercial pero también para el gobierno cloud movement para ejemplo como atacar o algo así como es un gran movimiento para ver el mercado de mercados, por ejemplo, para ver qué intereses tienen en la comunidad. Es una manera muy básica democrática. Y la pregunta es si tienes ideas para combinar microfinance, por ejemplo, con el mercado de movimientos con el mercado de movimientos, con el mercado de movimientos. Por ejemplo, puedes obtener un gran beneficio con el dinero más efectivo, por ejemplo, si puedes invertir 1,000 euros y tienes la comunidad para poner más en el mercado de movimientos, instrumentos, plataformas o algo así. Tienes dos ventajos. El primero es más efectivo y obtien los resultados del mercado o de la comunidad, lo que funcionará o lo que no funcionará. No hay una decisión de un manager o de un experto como los bancos en el pasado, donde un hombre decidió si es dinero o no. Aquí la decisión está realizada por la comunidad. Es más efectivo. Y la segunda cosa son los efectos de movimientos. Entonces, poner dinero y la comunidad poner más dinero o más recursos en cualquier manera. Entonces, hay muchas posibilidades. ¿Cómo piensas sobre la combinación de esto? Creo que es una buena combinación. Pero el problema es que tenemos que tener un framework legal, ok? Otherwise, we are constrained for that. We can do online loans, such as Kiva, Baby Loan, all these instruments, all over Europe, all over the world. But here, until we have a legal framework that authorizes us to work as microfinance institutions, and it's for nothing, because we cannot do it. We have made many consultations to legal firms, to Pico Chan, to Garrigues, and we cannot put any online platform for that, because the government can understand, how the central bank can understand these loans through us and everything. So, you know, we need to check legal certainty to develop the sector. I would like to also comment that, effectively, the crowdfunding can be used, too, to finance an initiative and, in addition, to know if that initiative will have a good receptivity for the community, even if it can be used in the contrary. Now, yes, it is true to think that the crowdfunding, our experience, at least in Action Contra el Hambre, is that the crowdfunding, the people who have used it, has been more to develop, once the business is built, to develop some type of investment, some type of activity, more than to put in place the own business. Yes, it is true that it is a good formula to know, it is a good formula for the community. It is a good channel of communication between the community and your idea. But, well, the reality is that, then, the crowdfunding is one more option. In our experience, we do not have cases, at the moment, that the business is only built through what is coming to be the crowdfunding. And I also take advantage of it to the participation of the community. Indeed, as almost all of you know, the majority of the programs that exist that exist to support for the inclusive entrepreneurship are directed to the development of the idea. And, as I also said before, as I said before, they stop effectively in the moment in which we have to achieve the financing. In fact, those who start, a very high percentage, around a 30, they start a plan of business. Of those, approximately a 60, they finish it, but then, if we leave in the percentage of people that is very small, what happens once you have started the business, wait, there is already the risk, because now you have to put your idea ahead. There, precisely, where there are less help. In fact, once the person is high, social, etc., in many cases, they end up being eligible, and the activities with these people end up being eligible with the instruments that exist traditionally exist. For that, the organizations develop mechanisms such as mentoring, the corporate volunteer, etc., that implicate the community also in the support and the continuity for this type of entrepreneurs. But also, monting programs of mentoring, of the corporate volunteer that are not in the evening and in the morning, and from there, I go back to the microfinance, that microfinance engloba that part of the accompaniment to these people that have put in place their business and that, if, as well, for having a condition that they are at risk, it is absolutely necessary that support post to have received the financing. So, I would like to mention that also another way to implicate the community, but it is complex and we have to be very coordinated so that each initiative is not not a hot of rain, but to have a ocean. Thank you very much. Luis. We have one last round of questions. When you want, please. more than a question for alusions. I'm Carmen Pérez, the director of the Fundation Nanticlum. We are developing programs of microfinance for everyone since the last 12 years. Since the year 2011 we have started a online platform that pretends to put in contact to entrepreneurs in the risk of social social with those entities that are working with this type of investment in all Spain. And since the last two years we have started a program of microfinance, for example, with the Fundation Contra el Hambre and of which form a part also the two members of the cooperative that have come to tell us their story. I have a little bit of a little bit of I wanted to say just what you just said you, Luis. Microfinance is not only money but in Europe is not a microcredited but in the end the microfinance is a much more complex concept that engloba all those non-financial services that have to do with the credit and that at the end make possible or improve the possibilities the success of an inclusive entrepreneur. It is to say when you start working by a social entity with an entrepreneur all that before reaching the moment of the financing is fundamental. The credit only does not open doors, does not make miracles, does not create jobs, all the contrary. My personal experience because I also come from an earlier financial is that only the credit what they can do is more because they do not have all the capacity that they need to put in that business. And the second part and not the most important is when the person opens the door if the person opens the door and is found alone, probably that will fail. and there there is a part very important of what you say to develop mentoring and that have to do with the concept of microfinance. So, from my point of view, the microfinance is much more beyond the credit, the type of interest and the import. Let's talk about the global idea. That was what I wanted to say. our foundation belongs, of course, the Spanish Association of Microfinance and also the European Europe of Microfinance and I think we have to do a collaborative work of what are the microfinance. Thank you. Thank you very much. My name is Rocío del Cerro and in my name and in the name of Acción Contra el Hambre we thank you for having been with us, for having participated as opponents because, really, from that part we have received a lot of ideas and very good advice. We also thank you for their presence here, their success and success. We are now to participate with us in a very special cocktail because we are going to brind us for the future with people who already have a future, with wine that is one of them, and I think it is worth that we have for a future that really has been poll, but we are many of them and we are Thank you, I hope you for the subtitling